Este es un sistema de bombeo de agua, su nombre es PEP Apedal. Tiene varias funciones, principalmente es para riego, pero también se puede utilizar para brevaderos o para el consumo humano. Funciona a través de expulsionar el agua con PEDAL, por eso es que se dice PEP Apedal. Su capacidad de bombeo es de 7 metros de profundidad. Claro que sí, nuestras culturas pueden creer las personas de que esto solo el hombre lo puede manipular, pero no, aquí podemos observar que el hombre y la mujer también lo puede hacer que funcione, incluyendo los niños, porque también podemos observar en las imágenes que con dos personas se facilita mejor por el peso que se necesita. En el costo, pues hasta ahorita nosotros hemos calculado que es de 1.400 quetzales, considerando de que los materiales pueden elevar de costo, los materiales que utilizamos, porque de bajar creo que es imposible. Bueno, para instalar un PEP sobre un pozo artesanal o en el río, más media hora o una hora, si mucho. Pero, si queremos elevar sobre una torre como el nuestro acá en TPS, creo que teniendo todos los materiales en dos días o tres días máximo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.